Bueno, quiero agradecer a Mr. Parr y del triunfo de ahora el sudamericano, quiero agradecer al pueblo de Cusco porque nos han apoyado y nos han... se han portado súper bien con nosotros. Bueno, y a mi mami y a mi papi que me han hecho todo mientras que yo he estado jugando, ¿no? Es verdad. Oye, de verdad que a tu papá y a tu mamá que deben estar organizando todo mientras tú cumplías con este maravilloso deber que te delegó el pueblo perano. Bueno, sí, yo sé que tengo que hacer la mención del Estadio Nacional que va a ser apoteótica la fiesta ahora mismo. Yaneth, por favor. Bueno, yo tengo que agradecer a muchas personas y principalmente a Mr. Parr por darme la oportunidad de ingresar siempre a los partidos y quisiera agradecer también al pueblo de Arequipa que nos ayudó a la preparación antes de ir al Cusco, después a los cusqueños que se portaron muy bien con nosotros y al equipo de vólibol masculino que también estuvo con nosotros en Arequipa y en Cusco. En Arequipa y Cusco. Bueno, ahora vayamos entonces. Le dejo para quien quiera hacer la invitación de lo que se realiza este domingo en el estadio. ¿Alguna de ustedes lo hace? Lo hago yo. Gaby, por favor. ¿Dónde está? Aquí. Acá. Sí, uno se pierde. Bueno, invito a todo el pueblo, a todo el público porque es la oportunidad. No es porque yo sea voleibolista y que soy Gaby, sino que creo que nosotros merecemos un homenaje. No solo nosotras que hemos ganado, sino las ex voleibolistas, las chicas menores, las chicas juveniles, desean unos aplausos del pueblo peruano. Y el domingo vamos a ver. No te vayas por ahí, le gritan. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito de una señora que le gritó hace un momento, no te vayas! Sí que dan pena las despedidas, ¿no? Sí, sí es verdad. Gaby, se queda en el corazón de todos los peruanos igual que ustedes por los trufos que ya nos han dado. Oiga, ¿por qué no nos hace eso de por qué perder las esperanzas? Ah, ¿por qué perder? Sigue con la invitación, Gaby. Bueno, la invitación es en el Estadio Nacional, creo a las 4 de la tarde, el día domingo. El día domingo. Habrá un extraordinario espectáculo el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Las chicas del voley de esta temporada, de las temporadas anteriores, los esperan. Con lo único que se le pide a veces cuando se ha hecho... ¿Cómo dice Lalo? Cuando se ha estado en la cancha dejando todo. El aplauso del público peruano. Bueno, desde este domingo a las 4 de la tarde y para las chicas del voley. Y es verdad que no perdemos la esperanza de volver a verlas. A veces la televisión es medio ingrata y solo espera que ganen para poder invitarlas. Quiero a veces decirles que uno se siente medio culpable. Cuando ganan sí las invitamos. Si está muy mal, esta es la casa de ustedes para lo que quieran. Por ahí si quieren enviar algún día un saludo a su mamá, su papá, aquí estoy yo, me llama. Y me voy a la pausa comercial, los dejo con la sensación de Vincenzo. Vincenzo está en la próxima secuencia de... Gisela en América. ¡No se muevan! 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 ¿Sí? ¿Pero es todo difícil aprenderlo o no? No, yo tengo 5 años todavía. Ajá. ¿Y en qué se diferencia un hombre italiano de los demás? Porque hace un momento ella vivía un italiano y me dijo que el que está ahí es italiano. Efectivamente, el italiano. Bueno, los rasgos, ¿no? Los rasgos más marcados. ¿Son muy celosos? Churros. Churros, sí, también lo son. ¿Son muy celosos? Eh... Sí, son celosos. ¿Sí? Bueno. Carlos, vamos primero con lo tuyo que querías acotar. Sí, Gisela, algo quería decirte que es importante. Tú sabes que el día domingo se iba a jugar en el Estadio Nacional el partido entre Universitario y Sporting Cristal y se ha trasladado para el día sábado para que todo el Perú pueda rendir el homenaje en el Estadio Nacional a nuestras chicas del gole. Domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Ayer sostuvimos una conversación que salió al aire con Gaby Pérez del Solar. Nos dijo lo mismo que expresó hace un momento. Vincenzo es muy celoso. ¿Vincenzo qué es? ¿Su apellido cuál es? Chircosta. Vincenzo Chircosta es muy celoso. Y dijimos, Dios mío, si le traemos acá un strip, Vincenzo Mata. Pero yo dije, y si viene un italiano y se llama Vincenzo, en todo caso el pretexto sería nos equivocamos de apellido. Vamos a hacer la despedida de solteros a Gaby Pérez del Solar y yo de verdad que quiero ver cómo es lo que se hace en las despedidas de un stripper. Adelante con un italiano que es Vincenzo. Con música, por favor. Y esto con mucho cariño para ti, Gaby. ¡Ah! ¡Uy! Amigo, a mí no se le pedí, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Por favor! ¡También! ¡Uh! 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 ¡Pare, pare! ¡No! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Toma! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Mi��. ¿Por él? Por favor para los muy, para el que ya dicen, oye, que habría pasado, Esto estaba especialmente preparado No tenía Mamá, no lo grabes, por favor No señor, bórrelo para que no lo vea Vincenzo Oye, y no tenía calzoncillos, ¿ah? Eran ropas de baño hasta acá Y Vincenzo además es un amigo nuestro Que le dijimos, oye, si tú llamas Vincenzo Eres italiano, espero que esto no sea de muy mal gusto Pero, oye, efectivamente, ¿tú te estabas en estas despedidas? ¿Cómo te sentiste ahorita? No, porque uno está pensando, Dios mío, me matan No, 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 porque es normal, no, no Estaba bien, oye ¿Sabes qué? Si estas despedidas se hacen, yo me caso mañana, Vincenzo Yo me caso mañana para que me hagan este movimiento de arca Que he visto, que uno se ha quedado, pero como medio movida Fueron y estuvieron con nosotras estas campeonas del volei Que hoy hicieron un alto a sus labores El agradecimiento eterno a cada una de ellas Porque están súper cansadas y quisieron estar con ustedes Para ellas, el fuerte aplauso Ya le va Consuelo, Gaby Pérez del Solar, Miriam Gallardo y Natalia Málaga Fue un honor tenerlas, ¿perdón? ¿Dejamos los micros para la postarela? ¿Para dónde? ¿No vamos? Para la postarela ¿Cómo quieran? Ah, no, van a ser, van a ser No, vayan con los micros Lo tienen inalámbrico y ellas se deciden de su público peruano Y le decimos, lo fue un honor tenerlas, Natalia